Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoi. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hazal Kaya explicó por qué ocultó sus sentimientos por Kagata y Ulusoi. La amistad de Hazal Kaya y Kagata y Ulusoi, que ha durado años, ha sido un tema sobre el que muchos fans sienten curiosidad. La relación entre la famosa pareja crea una historia interesante no solo en las pantallas sino también en su vida privada. Las recientes declaraciones de Hazal Kaya sobre por qué ocultó sus sentimientos por Kagata y Ulusoi hasta hoy causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Comienzo. El momento del encuentro de dos estrellas. Hazal Kaya y Kagata y Ulusoi se conocieron por primera vez en 2009 al participar en el mismo proyecto. El dúo, que compartió los papeles principales en la serie de televisión, Adini Feriakoidum, mostró una gran armonía profesional y ganó una amplia base de seguidores. Aunque muchos perciben esta armonía en las pantallas como un verdadero poder de atracción, la relación entre estos dos siempre ha sido motivo de curiosidad. Declaraciones de Hazal Kaya, permanecer a la sombra de las emociones. Hazal Kaya dijo que sus sentimientos por Kagata y Ulusoi permanecían en secreto durante muchos años explicó, mientras trabajaba con Kagata y se formó un fuerte vínculo entre nosotros. Sin embargo, siempre he sido tímido a la hora de expresar mis sentimientos. No sabía si era correcto hacer esto. Solo quería seguir siendo amigos y fortalecer nuestra relación. Kaya afirmó que este proceso fue un período muy complicado para él y que prefirió preservar sus amistades antes que confesar sus sentimientos. Confidencialidad de las emociones, ¿por qué se ocultó? Hazal Kaya se refirió a los siguientes puntos mientras explicaba por qué ocultó sus sentimientos, deseó de proteger la amistad. Kaya declaró que encontraba muy valiosa su amistad con Kagata y Ulusoi y no quería arriesgar esta amistad. A veces las mejores relaciones deberían limitarse a la amistad. Esto es lo que sucedió en nuestro caso, dijo. Presión profesional y de la opinión pública, Kaya afirmó que las relaciones de parejas famosas siempre están sujetas a una gran presión pública, y esta presión puede dificultar que sus relaciones continúen de manera saludable. Forma. Era bastante difícil equilibrar nuestras carreras y nuestra vida privada, dijo. Incertidumbres personales. Kaya dijo que las incertidumbres que podría traerle revelar sus sentimientos lo perturbaban y por eso dudaba en dar este paso. Es difícil saber si los sentimientos serán correspondidos, dijo. Comentarios de Kagata y Ulusoi. La importancia de trabajar juntos en respuesta a las declaraciones de Hazal Kaya, Kagata y Ulusoi. Siempre fue un gran placer trabajar con Hazal. Me importa que nuestra amistad y relación profesional con él siempre se mantenga fuerte. No importa si los sentimientos se expresan o no, lo importante es el respeto y la confianza entre nosotros, dijo Ulusoi que no fue una sorpresa para el que Kaya expresara sus sentimientos, pero esta situación no afectó, sus relaciones profesionales. Ambos maduramos a través de este proceso y pudimos mantener nuestros límites profesionales, dijo. Hazal Kaya explicó por qué ocultó sus sentimientos por Kagata y Ulusoi. La amistad de Hazal Kaya y Kagata y Ulusoi, que duró años, se había convertido en una leyenda en el mundo de la televisión turca. Especialmente sus fans, que vieron su armonía y química en la serie de televisión, Adin y Feriyako y Dum, que comenzaron en 2009, siempre sintieron que había algo más allá de la relación entre estos dos nombres. Finalmente, Hazal Kaya explicó por qué mantuvo en secreto sus sentimientos por Kagata y Ulusoi durante tanto tiempo. Aquí están los hechos detrás de las declaraciones, detalles y sentimientos del famoso actor Hazal Kaya y Kagata y Ulusoi's Road Full of Stars. Los caminos de Hazal Kaya y Kagata y Ulusoi se cruzaron por primera vez en la serie de televisión, Inamed Herferia. La increíble armonía que mostraron en la pantalla recibió un gran reconocimiento tanto de la crítica como del público. La relación romántica entre los personajes Feria y Emir también despertó curiosidad en la vida real. Sin embargo, más allá del set de la serie, su relación se volvió más profunda y compleja. Ocultando emociones, ¿por qué se mantuvieron en secreto? 1. Presión profesional y de la opinión pública Hazal Kaya afirmó que una de las razones más importantes para mantener en secreto sus sentimientos por Kagata y Ulusoi es la presión profesional y pública. Los acontecimientos que suceden en los platós de las series de televisión y el interés del público siempre generan una gran presión. No quería expresar mis sentimientos para evitar estar bajo esta presión, dijo Kaya. La vida privada de las celebridades suele ser el centro de la atención pública y de los medios, y esto puede dificultar el mantenimiento de relaciones sanas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.